Como parte de la conmemoración del Día del Árbol que se celebra este 15 de junio, la Municipalidad de Valverde Vega realizó una actividad que reunió a más de 400 niños, instituciones como Fuerza Pública, Bomberos, Comisión Nacional de Emergencias, Instituto Costarricense de Electricidad y otras entidades nacionales. Aquí estamos prácticamente todas las instituciones representadas, pero lo principal es este montón de niños, de jóvenes, que es a quienes queremos que vayan tomando esa cultura de la conservación, de la siembra de árboles y del respeto al ambiente en general. En la celebración se plantaron más de 100 especies autóctonas en la finca municipal que han recibido tratamiento por más de un año en un vivero a cargo de personal del municipio. Se invitaron a 17 centros educativos entre escuelas, colegios y grupos especiales como el INAH y Caipat Asadis. En total son más o menos 250 estudiantes y más o menos esperamos una convocatoria de 400 personas en total con todos los invitados especiales. ¿Habrá sobre las especies de los árboles? ¿Son de acá en la zona? ¿Qué es lo que se va a sembrar? Todos los árboles que se van a sembrar son autóctonos de la zona. Los árboles fueron donados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y por el ICE. Los árboles los hemos mantenido durante un año acá en el vivero para que tengan más o menos alturas entre metro y metro y medio para poder sembrarlos acá y van a ser mantenidos por el personal municipal. ¿Cuántos son los árboles? Árboles vamos a sembrar hoy, unos 150 árboles más o menos. Es una actividad representativa por toda la temática educativa que tenemos en la primera parte que es la visita a cada uno de los estándares a las instituciones participantes y posterior a eso va la siembra de árboles. Las semillas fueron donadas por la Compañía de Fuerza y Luz como parte del programa de sembrar más de 400 árboles a nivel nacional. La Compañía de Fuerza y Luz